¿Qué es el proyecto de descentralización en el Departamento para la Transportación Escolar? Afortunadamente, gracias a la visión del Secretario Román, pudimos lograr un proyecto de descentralización en el Departamento para la Transportación Escolar y también para la seguridad en las escuelas. En la Transportación Escolar estamos hablando de un proyecto de 20 millones de dólares que está manejando nuestra oficina, la Oficina del Comisionado de Suntos Municipales. Recientemente tuvimos una comunidad, esa comunidad nos manifestó lo agradecidos que están porque ahora se les está brindando el servicio de transportación a sus hijos que antes se les había negado el servicio. Se está generando con este proyecto 5 millones de dólares en ahorros para el gobierno. Dinero que se puede utilizar para el proceso educativo e inclusive para lograr los ahorros que quiere la Oficina de Gerencia y Presupciones. Para cualquier padre con los niños de necesidades especiales, si no tienen una transportación o un vehículo personal con rampa, pues se les hace difícil, porque el trabajo de desmontar todas las sillas en un carro regular, pues afectaría también la salud de los padres. ¡Gracias!